Hola amigos, les traigo un breve video de sangre sobre intento. Escriben como es pero, ¿cómo está de aquí? En una hoja de papel, no importa la hoja de papel. Yo intento traer al cielo y la tierra por el beneficio de todos y todas. Y lo firmo con su sangre. Y si, por si acaso, son medias de diferentes colores. Miren, sangre, sangre real. Dos, tres gotas es suficiente. Miren, blood over intent, sangre sobre intento. Ponen su intención sobre unas palabras escritas. Lo firman con su sangre. Y recuerden, tiene que ser lo más específico posible. Que diga, yo intento traer al cielo y la tierra para el beneficio de todos y todas. Y también recuerden que esto tiene que ser completamente para el beneficio de todos. O sea, si no hacen esto para el beneficio de todos, es algo egoísta. Y eso no es la idea del blood over intent. La idea del blood over intent, como dice aquí Clarito, en esta hoja de papel, miren, arranqué esto de una agenda. ¿Me entienden? Grabo esto con las palabras que yo mismo escribí y lo firmo con mi sangre. Y digo, yo intento traer el cielo en la tierra para el beneficio de todos y todas, nada más. ¿Ven? Su sangre. ¿Ven? Blood over intent. Sangha al ven al humanidad. Por favor. Sangha sobre intento. Safe humanity. Chao. ¡Gracias!